Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querido oyente. Soy Jaime Garmar y estás en Club WordPress, un podcast donde entrevisto a profesionales de WordPress, de marketing y del emprendimiento online. Seas bienvenida, bienvenido a un nuevo interrogatorio. El email marketing es algo que debe incluir cualquier negocio como parte de su estrategia. No caigas en el error de creer que esto no es para ti. No creas que es algo demasiado complicado para nada. Es cierto que debes definir unos objetivos y diseñar unas estrategias para conseguir esos objetivos. Pero sobre todo tener en cuenta de que no hay que hacer todo a lo loco. ¿De acuerdo? Sin embargo, con un pequeño gesto que muchas veces pasamos por alto. Bueno, un pequeño gesto cogido con pinzas. El email marketing tiene su trabajo, por supuesto. Pero con ese pequeño gesto puedes tener cautivado y fedelizado a tus seguidores con el simple hecho de que conozcan con más continuidad más de ti, más de tu empresa. Con un email que hable de tu empresa, con un email que hable de tu equipo, con el simple motivo de entretener de una forma u otra a los lectores. Hoy tengo el gustazo de hablar de newsletter, de cómo montarlas, de cómo ganar audiencia, de cómo ganar incluso dinero, de cómo ganar posibles clientes, seguidores. Llámalo como quieras. Hoy tengo el placer de estar en el Club WordPress con la majísima Chus Nahar. Muy buenas tardes y bienvenida, Chus. Gracias, Jaime. Y gracias por decir mi apellido bien. Les agradece. Lo primero que tengo apuntado en la escaleta mía, ¿de acuerdo? Porque yo te he enviado un resumen de preguntas, como siempre hacemos, ¿no? Un poco para que el invitado o la invitada tenga un poco la idea por dónde va a ir la cosa. Lo primero que me he apuntado es pedir perdón a Chus. Porque no será la primera vez que tú y yo nos cruzamos en podcasts ajenos, que nos invitan por suerte. Y es que no hay día que no te cambie el apellido. Lo que me cuesta decir Naharro. La he llamado Navarro. Naharro. Naharro. O sea, la habré llamado de mil formas. Pero Naharro yo creo que hoy es la primera vez. Bueno, Chus. Por eso, gracias. Por invitarme y por pronunciar bien mi apellido. Gracias a ti por reservar un ratito de tu tiempo por estar aquí. La verdad que tenía muchísimas ganas. Ya habíamos hablado de esto hace tiempo. Lo que pasa que, bueno, temas pandémicos, etc, etc. La verdad que lo dejamos un poco de lado. Y como este año uno de los principales motivos también es tener a mucha mujer profesional por aquí. que pase por el club. Porque es verdad que es que hasta la fecha es que éramos totíos, por Dios. Pero esto que, ¿de qué va esto? O sea, con la cantidad de cracks mujeres que hay, sobre todo en ámbito español. Venga, vamos a decir habla hispana también, por supuesto. Pues, ¿cómo no voy a invitar a Chus? Por favor. Una referente aquí en España, ¿no? En tema de newsletters, entre otras cosillas que ya hablaremos. Bueno, Chus. Para la gente que no te conozca, que creo yo que en el chat hoy va a ser poco. Bueno, doy la bienvenida a toda la gente que está entrando en el chat. Ya sabéis, querido y querido oyente, si estáis viendo esto en diferido o estás escuchando esto en diferido, que sepas que esto se graba en directo. Métete en clubwordpress, clubwpress.com, apúntate a la newsletter o apúntate al canal de YouTube o al canal de Twitch. Y así te llega el aviso. Chus, para la gente que no te conozca, dinos quién eres y a qué te dedicas. Uf, qué complicado siempre autodefinirse, ¿no? Bueno, soy una chica multidisciplinar, ¿no? Que ahora está muy de moda ese término, porque en verdad no me catalogo en un, no sé, con una disciplina concreta, ¿no? Provengo del marketing digital y soy criadora de contenidos, ¿no? Tengo desde el 2013 un blog en el que hablo de gadgets y de cacharritos. Y a partir de ahí, bueno, eso como que me ha servido de porfolio y para desarrollarme yo también como, bueno, mi marca personal. Y es un tándem, ¿no? Con mi vida profesional más de marketing digital, con mi faceta de creadora de contenido. Pues, bueno, ahí está la balanza y eso al final lo que define un poco Chusnarro. Junto con los chistes malos que pido perdón de antemano por si se me escapa alguno. Bueno, también tenía punta en la escaleta eso, ¿eh? En plan de, ¿sabes? O sea, de vez en cuando os tendréis que cortar un poco. No, 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 la verdad que mola mucho, mola mucho. Me gustaría, esto es Club WordPress, bueno, tú eres oyente, no sé si muy asidua, pero oyente sé que eres, porque en algunas ocasiones incluso has compartido contenido del club. Me gustaría saber qué relación tienes tú con WordPress. Pues, bueno, como te digo, soy bloguera, o sea, en 2013 empezó mi relación, no a nivel técnico, más a nivel usuario o creador de contenido, porque hice un curso de diseño web. Entonces, bueno, lo típico que te regalan un hosting y un dominio y por trastear, pues, me instalé un WordPress y empecé el blog. Pero es que en 2013, cuando empecé también a trabajar en una pequeña empresa, empecé como becaria y yo era la diseñadora web, sí, la becaria, era la diseñadora web y me pegué un montón con WordPress. O sea, que ahí sí que vi un poco más la parte técnica, las partes de entrañas y, bueno, digamos que siempre he estado de alguna forma en mi carrera profesional, siempre como creadora de contenido y en algunas ocasiones un poco como tocando código, ¿no? Que, por cierto, ya que estoy en el club WordPress, tengo que confesar una cosa. Sé que la parte de confesiones es al final, pero ya empiezo fuerte. Empezamos bien, empezamos bien. Así me gusta, Chus. Di que sí. No esperaba menos de ti, que lo sepas. Pues que, claro, tengo mi blog, ¿no? RedLlenando.com, pero yo en web personal, Chus Narro como dominio y tal, no tenía nada más allá de una landing en cart, pues, bueno, lo típico, ¿no? La típica faceta de, pues, soy esto y estas son mis redes sociales. Y a la hora de un poco ahora que estoy redefiniendo qué quiero hacer con mi vida y todo esto, dije, venga, investiga un poco sobre Ghost. Incluso me hice una web en Ghost y tal por, bueno, por probar, pero he vuelto a WordPress. O sea, que ChusNarro.com está en WordPress porque dije, mira, voy a lo seguro, voy a la comunidad y tira que te va. Es que cómo nos gusta complicarnos la vida, de verdad. O sea, si ya estás en algo que, bueno, a ver, está muy bien. Es que yo lo vi y dije, oh my God, ¿esto qué es? Oh my God. Y me fui a golpear otra vez. Ay, Dios, empezamos. Ay, madre mía. Va a ser duro, va a ser duro esta tarde. Oye, Chus, ¿qué hacías antes? Antes de dedicarte a tu marca personal, como estás haciendo actualmente, desde, bueno, digo, dedicarte a tu marca personal, siempre te has dedicado de cierta forma a tu marca personal, lo que para ahora, corrígeme si me equivoco, ahora estás foco, foco, foco. ¿Qué hacías antes? Bueno, he sido durante cuatro años la responsable de marketing de Publish Suites, de la plataforma. Un saludo a todos. Eso. Que básicamente ha sido mi impulsor a nivel de también marca personal y crecimiento profesional, ¿no? Estar cuatro años con ese puesto me ha permitido conocer muchísima gente y despegar en este mundo los contenidos, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, en marzo de este año decidí marcharme y empezar una nueva trayectoria. Y, jo, cuando has dicho que me estoy dedicando 100% a mi marca personal ahora, es interesante como esa lectura porque, o sea, directamente, bueno, estoy haciendo cosas y tal, pero es más un trabajo interno que estoy haciendo, ¿no? De buscar realmente lo que quiero, por dónde voy y tal. Pero es verdad que justo ahora, a la casualidad, es que he publicado un estudio, que siempre estoy metida en fregados, que tengo con Rubén Alonso, pues me paso por su Twitch y tal. Y es verdad que parece que estoy ahí, ¿no? Directamente trabajando mi marca y tal. Pero, bueno, yo creo que es la consecuencia de hacer cosas, ¿no? Y de estar presente online y en la comunidad. Sí, bueno, siempre has estado, como decíamos, en nuestros tiempos jóvenes, en los tiempos jóvenes nuestros, siempre has estado ahí en la pomada. Has estado colaborando en podcast con un gran amigo también de la comunidad WordPress, por qué no decirlo, con Rubén Alonso, ya lo has nombrado. Un fuerte abrazo, Rubén. Un seo bastante conocido aquí en España y en el extranjero. Y la verdad que un podcast que cuando yo me enteré que lo dejabas, bueno, que finalizaba, oye, porque querías dar ese salto, ¿no? Bueno, ahora explícamelo un poco mejor porque, claro, a lo mejor yo puedo, no me quiero arriesgar a decir cosas que a lo mejor o no debo o a lo mejor son equivocas. Así que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De por qué me fui de Puliswitz? Sí, exactamente, si lo puedes contar. Sí, sí, bueno, es que en realidad no pasó nada más allá de que fue una decisión personal, porque, bueno, digamos que ya no estaba motivada al 100% y no me parecía honesto. Seguir siendo la cara de una empresa cuando no estaba al 100%, yo, ¿no? Con ganas y con fuerza. Entonces, bueno, digamos que eso, con la crisis de los 30, con pandemias y tal, pues dije, venga, chur, vamos a parar un poco, a tomar perspectiva y a decidir. Ahora que puedo, ¿no? Que es verdad que no tengo cargos ni nada. Y, bueno, pues eso fue básicamente, o sea, la relación con ellos y todo, genial. Pero, bueno, a nivel personal creo que era un poco egoísta, o sea, egoísta, ¿no? Falta de honestidad, seguir siendo, seguir pretendiendo estar al 100% cuando no estaba bien. Exactamente. Ahí yo me refiero es que cuando hiciste un poco el cambio, ¿no? De decir, porque realmente tú trabajabas en tu marca personal, tú eras siempre hecho un arro, nunca, nunca, digamos que nunca te has ocultado detrás de la marca, también porque es la forma de trabajar de Publisuit, cosa que me parece estupendamente. Oye, que toda la gente, que le pongamos nombre y cara, que no seamos una marca en general, que humanizar, etc, etc. Bueno, un saludo a Mario y toda la compañía. Por eso me refería de que en ese momento de dejar tu Publisuit es cuando te focalizaste 100% en tu marca personal. Así que no iba muy despisto. Bueno, me gustaría saber, vamos a hablar ya de cómo trabajas tú, tu marca personal y que va un poco enlazado al tema de hoy, ¿no? El tema de las newsletters. Dinos, Chus, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Chus, narro, que es una newsletter o de qué va esto del email marketing. Vale, a ver, no soy muy buena dando definiciones académicas, pero bueno, tal como lo veo yo y si alguien de la audiencia no lo tiene muy claro, pues bueno, yo el email marketing al final es una técnica dentro del marketing digital, que se basa en mandar emails y tener una relación con esa base de datos en formato email. Lo que pasa es que esos emails suelen estar automatizados, muy pensados en transacciones, información, o sea, como que digamos que es más parte automatizada y la newsletter, tal como la veo yo, la veo como una, pues un boletín, ¿no? Al final es una pieza de contenido en formato email, pero más manual. Yo la newsletter la entiendo como algo de autor, una publicación pues muy hecha para desarrollar tu marca personal, probar con un negocio, etcétera, pero no tanto la parte de automatización. Porque hoy en día el tema de las newsletters no es algo nuevo. O sea, se lleva haciendo, no voy a decir toda la vida, pero se lleva haciendo desde casi, casi los inicios de la vida del email, ¿no? De una forma u otra. ¿Por qué cada vez hay más emprendedores y empresas que lo utilizan? ¿Es por temas de que ahora sí realmente existen estudios como el tuyo, hay estudios anteriores que demuestran que tiene resultados positivos? ¿Tú crees que ahora, también entiendo yo que la pandemia puede haber ayudado un poquito, como que está un poco de moda el hecho de tener una newsletter? Sí, a ver, es cierto que está de moda. Esto ya dependiendo de si hablamos, el email marketing es verdad que siempre ha estado, se ha potenciado y se le da mucha más importancia últimamente. Yo creo que porque estamos inmersos en tanta infosicación, en tantas redes sociales, en tanta comunicación fugaz, instantánea y, pues, o que se pierde, que Joro va a tener algo tan personal como el email de una persona y entrar de lleno en su bandeja de entrada es algo muy positivo, ¿no? Más que un tuit, más que otro tipo de comunicación. Entonces, por eso yo creo que las marcas es algo que valoran mucho, porque el retorno, de hecho, hay estudios que el retorno es bastante positivo. Y en cuanto a las newsletters, como las veo yo, más de autor de marca personal, más independientes de un negocio, bueno, mi estudio ha visto que más del 50% tienen menos de un año de vida. Entonces, bueno, es tendencia. Al final es sumarse al carro, ¿no? Si esto está de moda y no me cuesta relativamente nada probar con una comunicación por esta vía, vamos a probarlo. Y es cierto, pues, con el podcast ha pasado y pasa igual, ¿no, Jaime? Tú que estás muy metido en... Sí, algo sé, algo sé. Algo sabes. Bueno, al final son formatos diferentes, pero las tendencias están ahí. Y al final, a ver, con el podcast, si me permite la distinción, al final medir un retorno de una acción en podcasting con voz, con ese formato, es mucho más dispersa, ¿no? A través de un cupón o lo que sea, ya es muy transaccional, muy específico. Pero con un newsletter tú sabes apertura, sabes cuántos suscriptores tienes. O sea, tienes más métricas, mucho más medibles. Entonces, yo creo que ese otro factor que está bien. Luego estaría el live y tal, ¿no? Quiero decir que al final depende mucho de la persona, del formato en el que se siente a gusto y también el objetivo que persiguen. Sí, está claro que los resultados de las mediciones, hablaremos, tengo por aquí alguna preguntilla sobre esto para que me cuentes tú un poco cómo lo haces, pero está claro que las mediciones son más tangibles, ¿no? A la hora de la newsletter, porque existen porcentajes de apertura, de conversión directa. También entendiendo la conversión, que también esto es muy personal para cada email marketing como para cada podcast, porque claro, cuando hablamos de conversión, Chus, tú lo sabes mejor que nadie, que siempre decimos ventas, ¿de acuerdo? Y no siempre tienen por qué ser ventas, ¿no? Porque en el podcasting, por ejemplo, que es la parte que más me toca a mí, yo siempre lo digo. O sea, no esperes que yo te ponga un anuncio y que vayas a vender el oro y el moro, ¿de acuerdo? Muchas veces es más branding que otra cosa, ¿no? El llegar a un público que a lo mejor tú con tu newsletter o con tu blog no llegas, ¿no? Pues con la newsletter pasa también mucho esto, ¿no? Que la conversión no siempre... Depende un poco de la finalidad. Al final es todo estrategia, etc, etc, que meternos aquí en un lío, que tendríamos que montarnos un podcast solo para ti y para mí, que estaría encantado. Compartir actualizaciones de tu blog. O sea, ahora hablamos de una acción de email marketing, ¿vale? Coger una newsletter para compartir únicamente las actualizaciones de un blog o de un podcast, como suelo hacer yo, porque a mí no me da la vida para más. Mira que lo he intentado, ¿eh? Pero es que no. Luego te pediré algunos consejos, por supuesto. ¿Crees que realmente hacer esto es perder el tiempo? ¿O realmente merece mala pena ese pequeño tiempo intentar, en lugar de compartir contenido, también intentar aportar un poquito de valor? ¿Qué quiero...? Voy a cambiar la pregunta. ¿Estamos aburridos de recibir emails de... Te comparto mi post. O sea, ¿nosotros realmente le seguimos haciendo caso a eso? ¿O valoramos mucho más un contenido personalizado? Sea el que sea, ¿de acuerdo? A nivel personal, marca personal, a nivel personas de empresa. A ver, te voy a decir la pregunta, o sea, la respuesta que se dice siempre depende. Me refiero a... La gallera, la respuesta gallera. A ver, es que me refiero a que depende de cómo... El usuario tiene distintas formas de consumir el contenido. Yo a lo mejor no me suscribo a tu newsletter, que sé que me vas a mandar cuando hay un nuevo episodio, porque te sigo en Twitter y porque me vea entera, o estoy suscrita directamente a tu podcast y no tiene sentido recibir un email cuando ya lo he visto en mi feed del podcast, ¿no? Entonces, por eso hay opciones, hay gente que consume el contenido porque se lo envían al email o no. Yo te puedo decir que no recibo ninguna newsletter que sea simplemente nuevo post, porque no soy ese tipo de usuaria, ¿no? Yo prefiero curación de contenido, de gente que se ha leído chorrocientos mil artículos y ya hace la labor de, pues, inventar, curar, porque confío en esa persona y en su criterio para consumir contenido, ¿vale? Pero yo he hecho, yo en Publishville lo hacía, la newsletter semanal era, he publicado este vídeo, he publicado este podcast nuevo y he publicado este post. Y quiero decir, al final había tasas de apertura y de clics, pero mucho menos que si hablamos de una newsletter más de autor que según mi estudio estaban rondando los 60%. Joder, una empresa, una marca, tener ese 60% solo por nuevas actualizaciones en mi contenido, a ver, a ver las aislas, pero es más complicado si no aportas nada más. Otra cosa es que diga, oye, he tenido esta semana en el Club WordPress tal invitado y además en relación a esto hemos hablado de tal, 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 con estos enlaces de interés. Ahí ya es lo que tú decías, estaba aportando algo más. Bueno, al final eso lo comprueba de si la gente se desuscribe de tu base de datos, pues será que algo no encaja con lo que esperan. Sí, yo lo estuve haciendo durante un tiempo, muy poco tiempo, creo que lo hice con cuatro ediciones, o sea, cuatro semanas que creo que no fueron ni semanas, fueron quincenas y la verdad que funcionó muy bien, o sea, pero muy bien. No había tenido una tasa de apertura tan grande nunca, no había tenido un engagement tan grande nunca en lo que a la hora de compartir un post que sucede que si juntas un proyecto con otro con otro, por muy bien que se dé, pues a veces hay que quitar de algún lado y tuve que quitar de ahí, ¿no? Pero me encantaría volver a hacerlo porque la verdad que funcionaba muy, muy bien, pero estamos hablando de eso, de no solo aportar, oye, he lanzado este post, he lanzado este podcast, joder, chus, que ya nos seguimos por redes, ¿sabes? Las redes están para eso, aparte de tirarnos piedras a la cabeza como nos gusta en Twitter, pero también están para eso, ¿no? Aportar un poquito de valor, la verdad que merece mucho. Porque si no es molestar, ¿no? A ver, molestar... Claro, es spam permitido porque tú sabes a lo que te metes y si no te des suscribes, pero sí es verdad que como que no hay que aprovecharlo más y bueno, tu estudio, que por cierto, querida, querido oyente, no os preocupéis porque en las notas del programa de clubwpress.com donde os podéis apuntar a la newsletter para que cuando salga esto voy a poner en las notas del programa aparte de todos los enlaces y comentarios que vamos a ir poniendo importantes, este estudio de Chus Narro que a mí ya me lo ha pasado, ya lo he visto y la verdad que merece mucho la pena porque vaya curro, ¿eh, Chus? Gracias. ¿Cómo podemos utilizar, Chus, el email marketing, una newsletter, ¿vale? Vamos a hablar de una newsletter personal, vamos a llevarlo a tu caso, como negocio? Porque tú actualmente, corrígeme si me equivoco, de cierta forma lo estás utilizando como negocio. Sí, es verdad que, claro, aquí era lo que tú decías al principio, el objetivo o la forma de monetizar puede ser muchas veces directa, que yo directamente hago un rédito económico, bien por patrocinio, bien por afiliación, bien por otro tipo de, por venta de servicios o marca personal, ¿no? Al final yo llevo ya cuatro años en esto y al final en los últimos meses estoy ya empezando a ver esos frutos de esa constancia y es Chus, Narro, gadget, raro, gadget diferente, ¿no? Vale, marca personal que no paga las facturas, pero bueno, al final te da cierta visibilidad, lo que todos sabemos que indirectamente sí que reporta de alguna forma beneficio y también la mía en concreto, como hablo de dispositivos así raros y que se pueden comprar, pues lo que aprovecho es para meter algún enlace afiliado de los que se puedan comprar a través de Amazon y de esa parte, pues ya plantar la cookie, ¿no? Y de alguna forma también sacar dinero y algún patrocinio que también estoy, está abierta la newsletter a marcas para patrocinar. Luego, antes de las preguntas calientes, como siempre, te preguntaré más profundamente para que no hables de Gadgeto Mail, bueno, y primero para que me lo ordenes en la cabeza, porque también ha habido cambios ahí que yo ya me hago un lío, pero para hablar sobre todo más de esta newsletter, que hasta donde yo llego, por lo menos yo personalmente, es por la que más te, aparte de otras participaciones de podcast, por la que más se te conoce, creo yo. Sí, sí. ¿Qué pasos hace Chus Naharro, que siempre lo digo, que lo de hablar de tercera persona queda tan chic, ¿qué pasos hace Chus Naharro para crear una newsletter como Gadgeto Mail? Bueno, como es de curación de contenidos, al final estoy todo el día con la antena puesta para que si encuentro... Al final se trata mucho de la parte de investigar, que es recopilar gadgets y gadgets y gadgets y luego ya lo que hago es curarlos, investigar un poco sobre ellos para en un fragmento de texto de alguna forma definir de qué va a ser gadget y luego ya redactar toda la newsletter, más intro, que muchas veces parece que la intro es lo primero que se me pasa por la cabeza, pero bueno, hay un trabajo, ¿no? que voy preparando durante la semana de qué podría hablar, cómo lo podría enfocar, más, bueno, ciertos minicopys o microcopys que me gusta porque es parte también de mi marca personal, pues de añadir algún chiste o algo así y bueno, eso al final es lo que compone mi newsletter. Al ser de curación es así, pero me consta que hay mucha gente que escribe de reflexiones personales, incluso pone abajo lo que tarda en escribirla, es que son 6-7 horas de redacción, por ejemplo, La Bonilista, Elena Madrigal también hace una muy de reflexión. Al final es como todo, qué tipo de contenido haces y cómo lo plasman, ¿no? Yo no solo curo gaches, también tengo un podcast semanal que introduzco el tema en la newsletter para que, bueno, de alguna forma vean que he publicado una nueva, ¿no? Que eso es lo híbrido que hablábamos antes de el típico email de he publicado un nuevo podcast, pues bueno, yo aprovecho el email para que... Y le hayan descontenido interesante, no voy a decir de valor porque sale por aquí una mano y me hago ¡pah! Claro, sí. Chupito. Chupito. Sí, yo te lo confieso, o sea, yo tuve que dejarlo, bueno, las newsletters que yo envié, las 3-4 newsletters que envié, posteriormente lo convertí en post porque es que realmente eran post y es súper interesante porque, oye, que te llegue un post así en un correo que no está publicado, que no tal, pero joder, el curro que tiene, ¿sabes? Y ya no digamos si te lo quieres currar con un copy bueno, con estrategias de persuasión, etc, 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 porque claro, aquí profundizar podemos... Sí, o si es probable que posicione en los buscadores, pues bueno, eso te interesa más pasarlo a un post que no que se quede en un email, ¿no? Quiero decir, por eso hay que tener en cuenta muchas variables. Bueno, y tener en cuenta, querido y querido oyente, que como siempre digo, si es contenido que puedes aprovechar en otros formatos, como me pasó a mí, porque yo no tenía pensado enviar un post en formato email, lo que pasa que te pones a desvariar y pasa lo que pasa, oye, aprovecharlo de un contenido, de una newsletter, podéis sacar un post, de un post podéis sacar un podcast, o al revés, bueno, podéis hacer mil cosas. Un curso, bueno, de todo. Un curso, bueno. Un libro. Comprarte un piso, lo que sea. Crear contenido de forma continuada, tengo yo aquí apuntado. A ver, esto realmente es pura terapia, ¿de acuerdo? Porque yo siempre estoy defendiendo, realmente estoy defendiendo de que, oye, que para que un proyecto salga bien, sea newsletter, sea blog, sea podcast, lo que sea, hay que tener una constancia, ¿de acuerdo? Tengo aquí apuntado ese gran demonio, la constancia. O aliado. O aliado, exactamente. Para mí un demonio, porque a mí me cuesta mucho, ¿de acuerdo? Este podcast era semanal, y llevaba ya 20 días sin publicar. ¿Cómo trabaja la constancia, Chus? O sea, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué, digamos, consejos, recomendaciones nos puedes dar? Porque tú el tema de la constancia lo llevas bastante a rajatabla, hasta donde yo te sigo, que te sigo bastante, que lo sepas. Yo creo que es algo también de personalidad, ¿no? Suelo ser bastante paciente, sé que las cosas... ¿Ya se está metiendo conmigo? Jaime, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Sí, es así, es así, es así. Pero también es cierto que, bueno, yo porque, o sea, dado el caso de que soy constante, tenía otra fuente de ingreso, ¿sabes? No era mi... Era como un site project que podía dejarlo ahí macerar y si no publicaba un día no pasaba nada, etcétera. Pero claro, ya cuando es parte de tu negocio esa procrastinación pues no es positiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy viendo que después de tantos años de esperar o simplemente de hacer, 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 pues los frutos se van recogiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que veo cada vez más que mucha gente pues se lanza a crear cosas, a hacer cosas y si a la segunda semana no hay ningún patrocinador interesado, no tengo visitas, no tengo oyentes o tal, a otra cosa mariposa, esto es una mierda, esto no es para mí y tal. Quiero decir, hay un término medio, ni esperar siete años ni dos semanas, pero sin duda creo que uno de los mejores apoyos que puedes tener es la constancia y la perseverancia e ir haciendo un poquito cada día, un poquito cada semana porque al final se recogen los frutos, lo que pasa que es complicado verlo de primera, pero cuando lo ves pues te agradeces. No, no, a ver, a ver, o sea, señora jueza, yo lo veía, o sea, en mi defensa, en mi defensa tengo que decir que claro que estamos hablando de una newsletter que hacía yo para el club, que hablaba de mis mierdas básicamente, o sea, mis experiencias con clientes, claro, que por eso gustan tanto, ¿no? Es como cuando Carlota lanza o tú o yo lanzamos un tuit en plan de mirad lo que me ha pasado con este, ¿no? Que da buena o malas engagement, o sea, comentarios, pero oye, pero da movimiento, ¿no? O sea, que son temas que interesan. ¿Qué sucede? Que, como bien decías, no era mi principal fuente de ingresos, o sea, mi principal, mi empresa, mi niño pequeño es destaca y claro, y estaba desatendiendo, ¿no? Pues al igual que he tenido que desatender durante unos días a mis grandes queridos y queridas oyentes. Os pido perdón, ya estoy aquí de nuevo, estamos aquí dándole conchus ya aquí a tope, a tope, voy a decir que me ayude con esto. Al final el foco es la disponibilidad que tengas y bueno, y ganas también, Yo, por ejemplo, con el podcast estaba, cuando estaba un poco así más de caída, lo pasé aquí en Cenal, incluso lo paré durante X semana porque igual no estaba al 100% para ofrecer algo gratuito que no me reportaba nada más allá de, bueno, tener un podcast también, pero bueno, ya si en negocio es verdad, claro, pero es verdad que si en un negocio tienes ya una marca interesada tal, como que te atas más y esa periodicidad, ¿no? Volviendo al tema este de la constancia y eso, esa periodicidad es como que ya tienes que atenerte más a ella porque bueno, se supone que tienes un contrato o tal, pero yo con lo de la constancia es verdad que se habla mucho de eso y de hecho cuando teníamos el podcast de Blogueando con Rubén era algo que de alguna forma decíamos que es verdad que está muy bien tener un calendario editorial, marcar fechas para publicar y tal, pero llega un punto en el que ¿qué pasa? Que voy a publicar una, si se me permite la palabra, una mierda, ¿por qué tengo que publicar ese día? es que el retorno a la larga más vale publicar algo que esté súper bien y que lo publique una vez al mes o, quiero decir que es que muchas veces el término medio y el sentido común muchas veces no encadezamos en que no sentirse obligada de cierta forma claro yo por ejemplo vale, tengo el blog que es como el pilar de mi de mi proyecto porque al final es el que recibe más visitas y derivan en afiliación en ventas pero tengo dos pilares que son el podcast y la newsletter y eso sí que es riguroso semanal esa constancia y esa frecuencia es férrea pero bueno en el blog pues me doy la libertad de publicar cuando puedo de revisar contenidos antiguos que muchas veces nos obsesionamos con publicar algo nuevo y resulta que lo que tenemos es oro puro que con un poco de mimo podemos sacar mucho más rédito económico de eso y eso y porque nos dicen que hay que publicar publicar y publicar bueno hay tendencia y ahí conforme estás dentro tienes que ir analizando tu web y tu negocio y tus contenidos sí aparte que yo creo que también al final tus seguidores se pueden llegar a acostumbrar a tu constancia o a tu no constancia o sea realmente si eres una persona que haces contenido de vez en cuando a ver la constancia más o menos tiene que existir de acuerdo tampoco hay que yo opino igual que tú o sea si vas a lanzar una mierda no hagas nada si no tienes ganas de grabar no grabes de acuerdo o si tienes cosas más importantes que eso oye saca primero lo importante y no perdamos el foco principal porque se nos puede caer el cheringuito entero como me estaba pasando a mí de acuerdo bien es cierto que yo ahora me estoy dando un tirón de orejas porque claro yo esto es parte de mi negocio no es cabeza de mi negocio pero joder queridos y queridos queridas patrocinadoras yo voy a estar aquí no os preocupéis que este niño va a dar sus dos o tres pocas al mes lo vais a tener ¿cómo mides resultados Chus? ¿cómo mides resultados? pues en mi caso concreto es a través de afiliación o sea de ventas en Amazon pero eso a la vez pues bueno como te he dicho tengo el podcast que directamente no monetiza porque actualmente no tengo ningún patrocinador entonces bueno pues vigilar que las escuchas vayan subiendo poquito a poquito cada mes y lo que sí noto es que tengo ciertas acciones por ejemplo monetizo también con limosna digital como yo lo llamo que es By Me A Coffee que es la plataforma esta que te pueden donar dinero pues por ejemplo me di cuenta cuando ya retomé otra vez el podcast que decía que oye una parte una forma de apoyar el proyecto a través de de esa plataforma y resulta que cuando publicaba un nuevo podcast pues recibía dos o tres donaciones cada semana bueno no se puede atribuir que haya sido por el podcast pero bueno la casualidad dice que cuando publico y hablo de que tengo esa forma de monetización pues me llegan algunos aportes y luego también bueno sobre todo la newsletter por suscriptores que vayan entrando más cada semana que no se me den de baja mucho que eso también en las listas es algo que tienes que vigilar aunque digo que si alguien se suscribe y no me va a leer mejor que no se suscriba o que se desuscriba porque es verdad que que joder esto se trata de que consuma el contenido y oye y leas a gusto no de que simplemente te suscribas porque te he dicho que tengo una newsletter y y suscríbete ¿no? ese ese por ¿cómo se dice? por compromiso ¿no? sí, sí, sí y luego sobre todo también con con el como te decía con afiliados también tengo como un KPI bueno de alguna forma interno que claro como plantas la cookie ahí te puedes encontrar ventas de todo tipo juguetes sexuales etcétera ¿no? y de cualquier día no tiene que coincidir claro pero lo que mido mucho es que haya ventas de cosas que hablo o que recomiendo entonces que no sea ventas ventas random sino que también sea un porcentaje ¿no? pues de cosas relacionadas con las que menciono porque eso también me da como una pista de que bueno de que al final el copy como lo hago recomiendo ese poder de influencia ¿vale? por así decirlo entre comillas tiene sentido porque sí que se convierte en una venta entonces bueno dentro de mi proyecto esos son más o menos los KPIs o como mido resultados por explicar rápidamente lo que ha comentado Chus de la venta de o sea la afiliación por venta de consoladores no quiere decir que ella o sea hable de consolador que estaría muy bien oye que aquí cada uno simplemente que cuando ponéis un link de Amazon se siembra la cookie en tu navegador y compres ese producto que Chus está hablando o compres otro o compres otro en un cierto tiempo en el tiempo de vida de la cookie no sé más o menos cuánto dura una cookie en Amazon la verdad que no tengo ni idea pues el porcentaje que de Amazon pues te lo llevan ¿no? por eso muchas veces cuando compartís algún producto en Twitter por ejemplo oye este micro que me voy a comprar o cuando piden opinión no está de menos meter un un enlace de afiliados que no que no es pecado no estáis haciendo ningún mal y oye y si cae pues cae oye esos centimitos al final todo suma ¿no? bueno ya hay preguntas por aquí ahora las lanzaré muchas gracias gente del chat te las iré lanzando ¿vale? tengo otra preguntita porque antes comentábamos hemos hablado de Gacheto Mail pero ahora yo quiero profundizar o sea este es el momento spam largo ¿vale? luego al final tendremos un spam corto este es el spam largo háblanos de tus proyectos Chus ¿en qué estás metida actualmente? ¿qué pasa en cada en cada uno de ellos? cuéntanos vale bueno mi blog y mi newsletter y mi podcast que el pilar es rellenando.com sigue siendo un proyecto paralelo o sea no me da de comer ni en mi fuente de ingreso principal ni nada sí que es un buen porfolio pues para ya como he dicho me dedico al marketing digital pues para oye para demostrar mi habilidad de redactando posicionando keywords habilidad de haciendo un podcast creando una newsletter editando quiero decir al final es un compendio de todo lo que sé hacer pues bueno lo demuestro con ese 6project y luego como Chus narro la profesional la profesional la profesional pues ahora mismo estoy en un momento como te decía de libertad como aquí en Madrid libertad pues espero que sea diferente espero que no sea como la misma libertad que hay aquí en Madrid estoy muy quemado con esto vamos a correr un tupido velo y eso o sea estoy dispuesta a ayudar a aquel emprendedor que quiera consultoría que quiera desarrollar una estrategia de contenido de newsletter pues estoy un poco saliendo al mercado para ver que me encuentro como consultora con chustora con chustora bien también podría dar monólogos en tabernillas eso también podría hacerlo bueno yo creo que de chustora mejor estoy en ese punto ¿no? de a ver qué pasa porque bueno vengo de de eso de cuatro años trabajando por cuenta ajena y bueno y dar el paso a emprender que siempre da como vértigo pero creo que tengo que intentarlo así es que ahí ahí empezaré a ver estos frutos de marca personal pues como como salen y bueno háblanos de de esas newsletters ¿qué tienes? sí bueno el proyecto el proyecto es el blog y luego tengo la newsletter semanal que es la que me ha permitido en cierta forma estar al día y hacer este estudio ¿no? que se llama Gadgeto Mail es que los nombres telitan Gadgeto Mail y eso es donde curo dispositivos accesorios y es semanal y luego el podcast que se llama Gadgeto Cast el Gadgeto Blog es que no estaba la cuenta que me voy el Gadgeto Blog no estaba disponible y eso ¿no? al final va todo de lo mismo de gadgets independientes porque bueno independientes hindis bueno raros porque no quería hacer raros pero útiles querido y querido oyente raros apuntados porque hay de todo aquel que no se consuela es porque no quiere el caso que no se me he perdido pero bueno que eso que el newsletter el podcast al final va todo sobre lo mismo a lo que iba que me quería especializar bueno tampoco tenía una estrategia clara porque esto seguro que hay algún creador en el chat o que nos está escuchando que muchas veces empieza a hacer cosas y con el tiempo vas enfocando vas teniendo una visión un poco más de conjunto ¿no? eso me ha pasado un poco a mí y eso no quería ser el típico blog de información tecnológica del último dispositivo de Apple de Samsung de Xiaomi sino que me he ido un poco más al crowdfunding a dispositivos más raros que no hay tanta gente que hable de ello si quieres ya termina da las urls y haces el spam completo ¿de acuerdo? estamos hablando de gadget o mail bueno digamos que el papá es rellenando rellenando es que aquí el branding es a mí me encanta a mí me encanta porque es pegadizo y se te queda gadget o mail ¿qué es gadget o mail? pues un email de gadget ya está madre mía que mejor bueno entra si quieres en churnarro o en rellenando.com de todas formas vuelvo a decir si como va a mandar un letter con el nuevo episodio ahí vendrá todo no sé si con contenido pero con el contenido que publico sí prometido ¿de acuerdo? bueno vamos a pasar algunas preguntas antes de pasar a la segunda parte del programa ¿vale? para ir calentando el temita bueno Albert Moire bueno hay mucha gente aquí que te está saludando amigas etc Albert Moire desde Florida nos dicen ¿deberían otros medios digitales como los blogs podcast o youtube tener una barrera de suscripción por correo y así tener un primer canal de distribución efectivo? entiendo entiendo que se refiere a que para consumir esos blogs podcast o youtube te tienes que suscribir ¿no? o sea sería lo mejor como que en una newsletter tienes que dar tu email para consumirlo entiendo así no sé Albert si me estoy de alguna forma a través de un motor de búsqueda entonces poner esa barrera ya estamos empezando a ver barreras entre comillas de podcast de pago de newsletter de suscripción poner barreras a lo que está hecho Adrede a lo gratis no le veo mucho sentido no le veo mucho sentido yo pero por eso porque ya nos estamos encontrando con un internet más de pago más premium entonces creo que se perdería un poco la magia gracias Albert te voy a soltar otras preguntas que Albert hoy creo que se ha tomado 3 o 4 cafés porque está dándolo todo por cierto está compartiendo los enlaces en el chat muchas gracias Albert de verdad antes de pasar a la siguiente pregunta te quiero quiero hacerte yo una un poco comprometida ¿vale? no comprometida quiero que me des tu visión personal porque te voy a dar yo la mía ¿vale? no soy de meterme en charcos Jaime soy muy políticamente correcta es que no está Carlota aquí o sea o te metes tú o abrimos melones contigo el tema de lo del coffee ¿vale? que habías comentado antes el tema de donativo ¿vale? te doy mi visión ¿ok? yo soy desde hace bastante tiempo muy defensor de que oye el contenido es tiempo de uno y el tiempo de uno vale dinero ¿de acuerdo? todo lo que no sea hobby ¿ok? todo lo que no sea fuera de horario laboral dentro de un horario laboral hagas una newsletter hagas un podcast etc 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 es tiempo que oye que deberías de una forma u otra no debería darte vergüenza o miedo el decir esto cuesta pasta ¿de acuerdo? el tema de de ese coffee el ese esa etiqueta de donativo ¿crees que realmente es beneficioso a la hora de que valoren de una forma mayor o menor tu contenido? ¿crees que no perjudican nada? ¿crees que es una forma como otra de poder monetizar? yo lo veo algo negativo porque es como que es ese matiz de donativo es de iglesia de Paxo la testilla es en plan de no joder mi contenido es lo iba a decir de valor ya me iba a soltar el chupito mi contenido creo yo desde mi punto de vista o sea me lleva un tiempo creo yo que te puede aportar conocimiento te puede divertir lo que sea te puede aportar algo que menos que retribuir o sea que recibir una retribución a cambio de ¿no? pero ese matiz de donativo a mí siempre me ha parecido algo o desde hace tiempo ¿de acuerdo? no voy a decir siempre pero desde hace un par de años para acá siempre me ha parecido algo negativo ¿tú qué opinas sobre esto? estoy de acuerdo contigo es verdad que en España tenemos esa etiqueta de o sea no estamos tan acostumbrados a apoyar ¿no? de hecho estas plataformas vienen de Estados Unidos que ahí es súper común donar por oye valor de alguna forma o te quiero pagar yo fui muy reticente a a creármelo porque de hecho lancé una una encuesta a los suscriptores para porque estaba justo en ese punto sabes que esto no me está aportando nada económico voy a dejarlo o voy a preguntar a ver qué opina mi audiencia si de alguna forma puede hacer un podcast de pago poner la newsletter de pago y claro cuando preguntas a tus suscriptores si estarían dispuestos a pagar algo claro tampoco me encontré una vía de claro si tú el día de mañana lo pones de pago yo pago ¿no? entonces claro ahí dije bueno ya he hecho el sondeo si el día de mañana esto se acaba y lo pongo de pago me voy a comer los mocos porque al final me va me va a llegar muy poco dinero voy a probar porque mucha gente me lo puso dice a ver dice si pusieras algo de este tipo un Patreon o tal para que yo te pueda donar dinero pues igual sí que de vez en cuando te lo haría entonces dije bueno ya que me lo ha puesto a alguien voy a probar con mucha reticencia porque es verdad que estaba como pidiendo dinero por algo que en verdad no lo vale pero si mi tiempo vale dinero y bueno es la implicación que tengo en el proyecto pero al lanzarlo y ver que joder en la primera semana no sé si recibí 30 euros dije joder ¿sabes? esa barrera de hay gente que sí que valora o que puntualmente ha querido pagarlo pues yo ahí hice números y dije vale tengo hosting o sea tengo el servicio de envío de newsletter para tantos meses ¿sabes? como que he cubierto de alguna forma pagos ¿estoy contenta con ese sistema? no ¿me reporta poco cada mes? sí entonces bueno lo tengo abierto pero lo ideal sería pasar a un modelo en el que yo si tú valoras mi contenido págalo y yo te ofrezco algo más lo que pasa que siempre es complicado ese paso o trazar una estrategia que vaya a funcionar o que me atreva a hacerlo ¿no? entonces por eso o sea comparto totalmente contigo tu visión es verdad que no tenemos esa visión más anglosajona pero es verdad que pedir por cosas que valen tiempo o sea que valen dinero pero de alguna forma me conformo ¿no? es como me conformo con que me apoyen de vez en cuando o sea que realmente realmente está el momento prueba el momento de ahora me está dando una retribución aunque sea poca y está en la parte de miedo al que pasaría ¿no? corrígeme si me equivoco que tampoco perdóname si soy atrevido pero tú ya me conoces ¿vale? o sea que no te no te viene de nuevas pero yo yo te propongo vamos a volvernos locas ¿vale? aquí si cobrases 12 una suscripción mensual 2 euros que cualquiera puede darse de baja en cualquier momento ¿no crees que en pocos meses estamos hablando de una newsletter corrígeme si me equivoco que andarás por los 2000 suscriptores? no ojalá no no poquito 1400 o así bueno joder poquitos 1400 1400 buenos suscriptores sí eso sí curados fieles cuidadito con eso cuidadito ¿no crees que a lo mejor al poco tiempo en lugar de montarte un Patreon montarte ahí en el gadgetomail.com es bueno montarte una pequeña membresía por probar también ¿no crees que a la larga a lo mejor podría haber una recudencia? ya el tema pricing que dos euros ¿sabes? ahí también digo joder el limos no menos es menos es gratis cinco cinco es más ponlo a diez ponlo a diez aunque sean cuatro pero son cuarenta euros bueno cinco euros te digo cinco euros porque no sé tú si lo has visto mucho pero más o menos lo que se suele cobrar por un tipo de negocio de este tipo de newsletter sí 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 ya te digo que es lo típico que me da pavor intentarlo y tener no sé falta de pero que lo tienes ahí lo tienes en mente realmente que algún día puede que caigan algún día puede que lo que pasa que claro te plantea el hecho de vale lo cierro y lo que antes era gratis ahora es de pago porque sabes quiero decir ahí también se te plantea el hecho de vale ya que es de pago ofrecer algo más pero el tiempo el que es etcétera yo por tranquilizarte yo lo que la parte que tenía de pago del club lo quité cien por cien por eso mismo en plan de es que no me parece lógico cobrar por lo que estoy haciendo primero primero porque también tengo mucho bueno tengo algo de público en latinoamérica y lo que es pagar aquí cinco euros pues en otros países pues oye y aparte porque quería dejarlo en abierto pero es por eso mismo en plan de pasar esto que antes era público a privado que yo hice una prueba y me cayeron hostias por todos lados por eso te digo que lo entiendo perfectamente gente que te sigue desde el inicio te dice pero tío sabes o sea no me hagas esto que te lo pago pero no me hagas esto sabes te entiendo perfectamente era simplemente por tirar un poco del hilo vale está bien ese debate de hecho no sé si habrán de pago en el chat por darte mi opinión si hay cosas si hay cosas si bueno tengo otra pregunta a ver a ver a ver que se me ha perdido que se me ha perdido ahora otra vez Alberto no que no me ha respondido bien a lo que te pregunto pues si es Alberto pero no de eso vale vale en ciertos casos un boletín tiene una vida útil relativamente corta ¿consideras choose relevante dejar el archivo público y ligarlo a una red social o rss perdón tipo subtract gracias si esta si que entendió la pregunta la primera yo si que soy fan de bueno soy defensora de dejar como el archive en la lista de los envíos anteriores pero porque como consumidora tiendo a cuando me gusta una newsletter revisar un poco pues anteriores o incluso a la hora de suscribirme si pones últimos envíos a lo mejor eso te da el paso a vale esto me va a gustar me voy a suscribir entonces si que lo lo veo relevante porque te da muchas pistas y más aquí me podría decir bueno pues que entonces no tiene sentido dejar tu correo porque si tienes esa web a la que vas a acudir pero al final el email es para decir oye que ya hay una nueva suscripción y tener ese como ese fomo ¿no? de a ver de que habla esta semana y no tener que ir por tu propio pie al archivo etcétera entonces si que lo en ese sentido si que me gusta ese sistema bueno vamos a otra pregunta de anda Albert Moire he notado varias newsletes pasándose a entregas diarias con contenido muy etéreo ¿qué persiguen estos creadores de contenidos publicando diario pero con menor calidad en el contenido? bueno esto ya hemos hablado un poquito antes pero supongo que serán modas o no sé pero no tiene mucho sentido si lo han hecho igual es porque le funciona y su tasa no repercute pero si el contenido no es tan bueno no le veo mucho sentido esperamos que no no deja de ser de que te funcione mejor porque incluso al contrario si está acostumbrado a un newsletter semanal y me va a enviar cada día una como molestándome o tal bueno depende de cada caso pero no le veo sentido y menos cuando el contenido es peor o sea que bueno Albert muchas gracias por las preguntas hay más preguntitas por aquí pero gente que ha llegado tarde echar para atrás porque ya se han respondido de acuerdo pero bueno muchísimas gracias a todos y todas sobre todo porque no podemos estar con el chat que yo os lo agradezco estas preguntas que quedan se las pasaré luego a Chud y ya veremos a ver si lo respondemos en el club www.press.com o ya veremos de acuerdo vamos a la parte que a mí me mola y que yo sé que Chud estaba deseando porque como es oyente yo sé que ha venido para esto de acuerdo la música de The Walking Dead en edición eso Pachi aquí toca The Walking Dead vale la pista la parte de preguntas calientes que también conoces Chus esas preguntas que representan tanto este podcast sobre todo la primera Chus Naharro ¿a cuántos clientes hubieras matado? pues esta pregunta claro como te digo no he tenido tantos clientes directos para poder matarlo es verdad que algún que otro jefe y no me refiero a Mario que se le tengo muy reciente sino cuando empecé es verdad que eran los típicos jefes estos de la vieja escuela y tal pues se hubiera matado a más de uno porque era lo típico del para allá pero a niveles insospechados de falta de respeto de qué te crees que estoy haciendo esperando a que me mandes algo para para acudir a hacerlo o qué creo que ese tema de jefes vosotros claro los emprendedores como no estáis muy acostumbrados aunque habréis tenido jefe bueno escucha que antes de estar aquí hemos estado picando bueno seguimos picando pero que seguro que había encontrado con alguno y es verdad que la tendencia que veo es ese nuevo jefe más comprensivo más respetuoso al menos con el no para allá sino bueno en qué estás ahora te cuadra ese diálogo y no tanto ese ordeno y mando que eso no lo llevo muy bien o sea que clientes no hubiera matado a tantos pero a jefe algún que otro sí tú sabes que dicen las malas lenguas que uno mismo puede llegar a ser su peor jefe el más exigente pues no va mal porque yo soy súper autoexigente o sea que por eso te lo digo porque hombre no te conozco mucho mucho pero hombre algo perfeccionista exigente nada más que ya nos vamos conociendo chus cuál fue tu mayor error cuando no voy a decir cuando convenzaste con tu emprendimiento porque digamos que estás empezando ahora de acuerdo pero bueno entiendo yo que cuando comenzaste en este mundo digital laboral de acuerdo seguro que cometiste algunas malas decisiones de acuerdo no sé si ahora que estás comentando como emprendedora ya te has dado cuenta de que has cometido alguna mala decisión también sería válido pero bueno algún error que de vez en cuando te llega a la cabeza te pasa por tu pensamiento y tienes sudores fríos chus bueno básicamente cuando como he comentado ya empezar sin estrategia hacer cosas por hacer cosas y tal creo que es positivo en muchos casos pero también si yo no hubiera sido tan constante me hubiera penalizado entonces el hecho de de eso de no marcarme como un objetivo un foco es uno de los errores que te das cuenta a la larga y luego bueno tema de de publicar por publicar de no tener en cuenta el SEO yo cuando descubrí el SEO dije bueno que maravilla esto quiero decir que al final es parte del proceso y del camino entonces cuando más vas conociendo cosas más te arrepientes de no haberlas conocido antes y todo eso y luego a nivel que ya has adelantado algo del perfeccionismo y la autoexigencia pues sí y de no confiar lo suficiente en mí para lanzarme a hacer cosas como por ejemplo esto de pasar a una opción de pago etcétera pues bueno son cositas son taras que tenemos cada uno y errores que bueno te vas dando cuenta con los años y aunque te advierten ahora que estoy empapándome mucho del mundo emprendimiento y entiendo escuchar mucho pues bueno vas tomando notas pero yo creo que hasta que no te metes en el fango no aprendes de verdad yo sobre todo comentándote haciendo un poco referencia al chat de acuerdo lo siento chicos y chicas Chus no está viendo el chat pero por eso yo se lo comento están comentando aquí del podcast blogueando de acuerdo bueno qué pasó y tal por eso he dicho oye tirar para atrás que ya se ha hablado de eso pero yo personalmente te digo que es un podcast realmente el tándem que hacéis que hacéis porque oye porque sois dos que hacéis Alonso y tú es tremendo o sea había una química en ese podcast realmente yo creo que era muy atrayente ahora yo te pregunto olvídate del chat te pregunto yo tenéis algo en mente que no sea bajo esa marca algo de decir oye tenemos que volver a a empezar otra vez esa relación podcastera para crear un proyecto propio sin depender de una tercera marca pues no hay nada sobre la mesa es verdad que nos echábamos de menos y Rubén como está en Twitch ahora todos los días y tal me dijo oye vente una vez a la semana y charlamos si encima claro cuando no hay ni una marca ni yo tengo el rol de responsable de marketing al final soy chus 100% entonces ese formato de libertad vuelvo otra vez a esa palabra me siento muy cómoda porque al final yo con Rubén me siento súper bien y parece que hay algo más detrás de que hay una estrategia de que estamos pensando en hacer algo para monetizar etcétera pero no es simplemente dos amigos que se llevan súper bien que tienen química y se encuentran una vez a la semana no hay nada sobre la mesa no sé si el día de mañana hay gente que nos pide un podcast de nuevo o algo más serio pues valorarlo porque bueno es verdad que cuando las condiciones son favorables y la persona que está al otro lado con la que te entiende y no sé hacemos ese tándem ¿no? de Rubén súper bloguero súper pro y yo un poco por debajo que absorbo todo lo que cuenta bueno por debajo no o sea no no te lo permito creo que es un tándem lo de por debajo un tándem mujer hombre mujer bloguera hombre bloguero claro porque Rubén es un puñetero crack o sea eso es indiscutible pero lo que tú aportas también en ese podcast o sea es como que es como que es un cóctel que por separado no funciona igual ¿de acuerdo? porque tú tienes tu podcast Rubén hace su contenido y todo contenido súper bueno pero es que juntos era en plan como el pum ¿sabes? o sea se os notaba se os notaba tan como bueno a ver blogueando querido y querido oyente sigue por iVox por Spotify por ahí os recomiendo que lo escuchéis porque es contenido evergreen totalmente o sea que lo podéis consumir en cualquier momento no al 100% pero casi todo el contenido seguro que sí y de verdad para que notéis esa química que había porque es que molaba mogollón o sea yo es que me partía la caja por no decir otra cosa escuchándolo ¿no? por eso yo desde mi punto desde mi de una petición personal volver al mundo del podcasting juntos ¿sabes? ¿por qué no hacéis algo? sí un podcast de pago un podcast de pago ya está pero si es que te lo estoy dejando en bandeja tampoco no sé si habéis notado apagar joder no sé si habéis notado que ha habido chus le da como que miedo hablar un poco de dinero porque es así le da miedo no sé si habéis notado entre líneas que ha habido con estas últimas frases que ha dicho de no sé si en alguna ocasión alguna marca y tal es la segunda vez que abre las puertas a patrocinios porque antes cuando hablaba de su proyecto gacheteando también lo ha soltado porque es en plan de no es que a mí me da un poco de respeto me da un poquito de miedo pero la suelta cuando dejas un novio que estás ahí libre y desenfrenada pues igual si ponéis los oídos realmente si ponéis los oídos es la segunda vez que abre la puerta o sea que ella le da corte pero lo suelta por lo bajine bueno y ahora que estamos hablando de pasta vamos a hablar de money 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 ¿ves como me escucho el podcast? como mola la musiquita es lo mejor de pocas en realidad yo guachinei bueno a ver ¿cómo hacemos esto? chusnarro facturación mensual anual proyectos servicios vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora ¿vale? si te parece bien no quiero saber lo que ganabas porque tampoco ya es vida pasada ¿de acuerdo? la realidad actualmente porque claro tú estás empezando como emprendedora ahora mismo como quien dice llevas pocos meses corrígeme si me equivoco que yo es de lo que no es que ni meses o sea tomé la decisión esta semana o sea que no pues mira fíjate yo quería que llevaban meses tengo más tú haz la pregunta porque la respuesta es es rápida ¿no? vale ¿cuántas facturas de media más o menos al mes? ¿de dónde te vienen? sobre todo saber de dónde te vienen tus beneficios actuales me dices mira Jaime estoy viviendo con mis padres no pago piso y no me hace falta te digo vale venga a la siguiente pregunta ponme un poco en situación porque esa parte tuya la desconozco sí bueno me fui de Puliswitz por lo tanto sí que tenía un colchón económico del que estoy tirando lo típico que te dicen de finanzas de tengo un colchón por si pasa el día de mañana cualquier cosa pues bueno cuando estás mal mentalmente también viene muy bien ese colchón para tener cierta cierta tranquilidad entonces sí que pago piso quiero decir vivo con mi pareja entonces sí que tengo gastos no eso que a día de hoy eso tengo cero ingresos porque como desde el trabajo sí que tengo el colchón de emergencia eso creo que se ha grabado espero que se haya grabado para tirar de él y luego tengo los gastos normales de piso agua etcétera pero ingresos a día de hoy se lo tengo lo poco que me entra de Amazon que son unos 200 al mes y poco más hago un patrocinio que me entra tal pero es poca cosa entonces bueno estoy ahí ahora relanzando mi negocio mi marca mi lo que sea que a ver si me permite facturar al menos un poco más ¿y cuál es el foco de tu facturación a futuro? o sea ¿en qué te quieres focalizar? ¿quieres que Gatches Tomate sea tu principal fuente de ingresos? ¿esa parte de asesoría es la que quieres reforzar? ¿qué estrategia tienes a futuro? si la puedes contar quiero bueno estoy definiéndola un poco pero bueno sí que tengo claro que quiero probar el tema de consultoría y sobre todo asesoramiento por la parte de como editora de newsletter ¿no? para marcas que quieran probar ese formato pero bueno al final hay que empezar buscando clientes y como ya he ido comentando sí que tengo bagaje en estrategia de contenidos y distintos canales entonces bueno lo que me vaya llegando esto es como lo que decía ¿no? que el foco está bien pero hay que ir haciendo cosas para luego redefinir un poco pero bueno mi estrategia es lo que me estoy posicionando un poco esa parte de edición de newsletters genial bueno a ver está bien el hecho de que el propio hecho de que tengas ese colchón ya es un buen empezar o sea porque es que hay gente que se tira muy a lo loco y oye de tomar esas decisiones y mira que tú con lo digamos con lo miedosa ¿no? que eres a tomar ciertas decisiones no lo digo yo lo has dicho tú misma sí sí tomar esa decisión me achusto fácilmente te achustas fácilmente y van aquí un redoble decir a una marca como Publishuit vaya hoy le voy a pasar factura fijo o sea Mario prepárate que entiendo yo que es con una gente que seguramente estarías comodísima trabajando porque yo les conozco y he tratado con ellos y son gente majísima tener un ingreso recurrente fijo estable soltar eso para para a ver que es el paso ¿vale? que es lo que llaman quemar los barcos ¿ok? es una decisión súper 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 sí dime sí voy a lanzar un topicazo que es lo de la típica zona de confort pues bueno quería romperla y bueno y se dieron distintos casos también personales que por eso tomé la decisión pero vamos más allá de eso que yo podría haber seguido en Publishuit y haciendo mi trabajo bien que me he ido con la cabeza bien alta de lo que he hecho ahí o sea que que era más personal ¿no? esa decisión que me salió de dentro y es verdad que quemaron los barcos pero primero tenía que arreglar muchas cosas aquí dentro que no estaban bien entonces bueno pues enhorabuena por esa decisión que sé que va a ir genial porque vamos tú otra cosa no pero creando contenido eres una máquina Chus ¿serías capaz de contar algo que poca gente sepa? siempre digo poca gente tu madre y poco más ¿ok? y si no lo sabe tu madre mejor porque no creo que escuche el podcast si tienes la mala suerte de que lo escucha lo siento hemos venido a jugar algo que no hayas contado nunca pues contado no que se haya dado cuenta muy poca gente sí y es cuando yo empecé a trabajar justamente maquetaba en HTML newsletters o sea imagínate lo que lo que está relacionado ahora donde voy como empecé pues bueno maquetaba en HTML newsletters cuando la mayoría se consumían en desktop etcétera y me llegó una newsletter que a mí me gustaba mucho esa plantilla entonces que hice vi ver online ¿no? y copié todo el HTML las tablas y tal y lo pegué y sustituí el contenido de pues de la empresa para la que trabajaba ¿qué pasa? que algunos URL o sea algunas imágenes se quedó la URL de la marca con la que yo había copiado ese contenido y claro eso se quedó ahí ese envío la newsletter y tal y claro ya como el responsable de ese contenido me dijo joder dice hay aquí como clips a una web súper rara tal y yo ahí calla como una uff que raro digo esto será de de envío y tal y sí eso es lo único que digo nunca lo he compartido que es una tontería tú verás ya ves pero es lo típico que cuando ya hago un newsletter o más que esto cualquier cosa en html es que reviso cualquier href lo reviso mil veces o sea que ya sabemos la realidad realmente la despidieron de publisuite por hacer estos no eso no lo dice en publisuite no 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 es broma es broma por favor que le recomendarías a alguien o sea que recomendaciones más bien te han dado a ti o en tu situación actual que es una situación crítica muy crítica en tu vida porque es un cambio a mejor por supuesto eso estoy 100% seguro pero es un momento crítico ¿qué recomendaciones has recibido o qué recomendaciones darías tú para alguien que se encuentra en tu misma situación de dar ese paso que tú ya acabas de dar? pues no está nada relacionado directamente bueno no está directamente relacionado con negocio pero creo que es muy importante trabajar la salud mental la confianza personal porque eso repercute directamente en tu trabajo ¿no? yo me lo noto en tuits que escribía hace X meses cuando estaba mal o contenido que hacía X meses hace X meses y contenido que hago ahora al final creo que todo se transmite por palabras por audio y joder yo el día que recibí un email de un suscriptor y me dijo joder te noto rara ahí dije joder ¿cómo estaré? ¿cómo me estará viendo el resto para que tengan hasta el valor de decirme joder ¿te pasa algo? y creo que esa capa emocional es uno de los pilares que hay que tener y más cuando emprendes que estás solo que te tienes que volcar 100% porque tienes que gestionar un montón de cosas pues empezar por ti que tú eres al final la pata de lo que vas a hacer creo que es fundamental bien sea con terapia o porque tengas la capacidad de hacerlo tú sola o tú solo pero creo que es algo en lo que le estoy poniendo mucho énfasis ahora que puedo esa parte de crecimiento personal y creo que que se habla poco y es importante hola 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 bien 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 venga a ver si podemos terminar venga hay suerte a ver si hay suerte chus te preguntaba a ver si hay suerte por favor aguanta 10 minutos no sé qué leche qué conexión tenéis aquí me cago en la leche que me han mamado madre mía el internet al euro al euro señora estás recibiendo ayuda profesional has recibido ayuda personal lo estás haciendo por ti misma el tema de esa de ese cambio o sea cómo estás pasando este cambio sí sí que voy empecé a ir a la psicóloga por y no me arrepiento nada es verdad que claro al ver esa evolución o esa que he mejorado mucho ya esas sesiones se han extendido a una vez al mes o incluso una vez cada dos meses pero sí necesitaba ayuda porque veía que yo sola no podía entonces necesitas muchas veces que te hable otro aunque para salir de ese círculo y de esa visión que tú te has creado en tu cabeza porque la mente nos puede sorprender mucho pero sí 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 yo siempre lo digo bueno siempre lo digo en alguna ocasión lo he dicho en Petit Comité que cuando yo quiero convencer algo a mi pareja se lo digo a su madre para que sabes porque como a mí no me hace ni puñetero caso pero esto muchas veces necesitamos una voz de fuera alguien es broma de acuerdo o sea no lo toméis por donde no va muchas veces necesitamos un alguien profesional o no porque también puede ser familiar o cercano que te pegue un guantazo no físico pero de darte un golpe de realidad o esto o apoyarse en un profesional es que te lo preguntaba porque me parece muy bien darle visibilidad al tema de que oye de que cuando una está mal o una tiene que tomar decisiones que a lo mejor por ella misma son difíciles de tomar ¿por qué no ir a un especialista? que no hace falta lo que quiero decir que no hace falta estar loco perdido para ir a un psicólogo no, no, no por supuesto igual que va al físico porque te duele la espalda ahí está está guay guay lo digo porque yo lo estoy haciendo y fenomenal ¿de acuerdo? sí, sí bueno Chus vamos a aprovechar el internet este de euro antes que se vaya ok primero te quiero preguntar como seguidora del club me gusta siempre que me ¿a quién te gustaría a ti escuchar en el club? ¿quién te gustaría que pasara por este interrogatorio? y que no haya pasado ya pues mira hay una persona que está muy a la sombra yo creo y que me gustaría conocer más que es Eva Sanagustín ¿la tienes localizada? es una chica que de hecho tiene una newsletter de marketing de contenido de hace 10 años me suena bastante Eva Sanagustín bueno la busco sí, sí sí, vamos si quieres te cruzo inmediato y sí que me gustaría conocer un poco más sobre ella porque creo que ha aparecido muy pocas entrevistas y oye y si está disponible y te acepta el trato pues y si no bueno Noemí Carro creo que no lo has traído por aquí ¿no? no, Noemí no que Noemí además creo que tiene experiencia también con clientes WordPress y todo esto seguro que sí a ella sí la tengo localizada vale pues oye Eva Sanagustín y Noemí Carro porque no a las dos y si estáis escuchando esto en este momento que sepáis que contactar conmigo yo os voy a tirar la caña igualmente pero oye si os queréis adelantar bienvenido sea bueno Chus no vamos a jugar más con con el internet con el internet de acuerdo si en la parte de spam yo creo que ya he spameado bastante a la gente un poquito un poquito un poquito Chus un poquito rápidamente dos tres urls venga pam 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 ¿dónde podemos encontrar? Mira en verdad si en mi perfil de twitter arroba chusnarolo ahí tienen enlace a mi web a mi blog a mi web personal que es la web más de esta consultoría que estábamos hablando o mi parte más profesional y ahí pueden ver todo lo que he hecho o sea que nada lo centralizo todo en twitter chusnarolo y desde ahí que ya tire a mí me mola mogollón porque como twitter es la jungla que a los cañeros y cañeras nos gusta pues oye allí nos vemos siempre ¿no? Chus ha sido puro placer perdona por las conexiones y la vida digital problemas del primer mundo problemas del primer mundo ha sido ha sido un completo placer pasar este ratito tan íntimo contigo la verdad que me apetecía mucho tenía muchísimas ganas de que esto fuera una realidad queda la gente me escucha decir esto y siempre dice lo mismo a ver es que la gente que viene aquí al club es que mola mogollón es que chus mola mogollón o sea es que no os podéis quejar de lo que de lo que ayudo a que a que conozcáis por favor dejaros la pasta dejaros la pasta en chusnarro.com en club wordpress en todo lo que hagamos porque se lo merece joder chus de verdad puro placer tenerte espero que es que la cuesta arriba del emprendimiento no sea muy empinada que vayas poquito a poco y dando esos pasitos tú estás ya formada un poquito o sea que yo sé que te va a ir súper bien no empiezas desde cero no empiezas desde cero exactamente y bueno yo yo te auguro un futuro fenomenal porque tú eres una creadora de contenido muy high cuando tenga el lampo me paso otra vez por aquí y ya está exactamente exactamente y me llevas a tomar algo chus a cuidarse mucho y ya sabes donde me tienes para cualquier cosa que necesites y de verdad gracias por por dedicarnos este ratito que ha sido muy agradable genial y gracias a los que han estado ahí preguntando cosillas exactamente gracias al chat que como siempre digo oye gracias por estar aquí en Twitch en Youtube en el directo haciendo vuestras preguntas y querido y querido oyente que estás escuchando esto en diferido que sepas que estas grabaciones se hacen en directo que podrías haber hablado con Chus o sea podrías haber compartido preguntas no has estado porque es que estás es que no sé qué leche haces con tu vida que no siguen los directos de Club WordPress así que métete en clubwpress.com apúntate a la newsletter después apúntate a la newsletter de Chus también vale y si no suscríbete en Youtube en la cuenta de Youtube en la cuenta de Twitch para participar en estos directos de acuerdo y bueno gracias por estar aquí a toda la gente del chat a todos los que escuchen esto en diferido gracias mil mil millones de gracias por seguir ahí cada 15 días más o menos porque nos achucháis tanto a Chus como a mí como a toda la gente que pasa por aquí por el club a seguir generando contenido de una forma u otra y como siempre digo hagáis lo que hagáis intentar ser felices porque al final es lo más importante Chus a cuidarse mucho muchas gracias chao 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 a todos